El pasado 28 de marzo se llevó a cabo en el Salón Auditorio del Hospital Escuela la conferencia Vivir sin Estrés en el marco de la campaña por una Argentina libre de violencia dictada por Beatriz Goyoaga, una renombrada instructora de la Fundación El Arte de Vivir. De nacionalidad española y de corazón ciudadana del planeta, Beatriz Goyoaga, periodista, experta en política y economía, cambió su oficio de periodista por el de maestra de la respiración. Atrás quedaron las corresponsalías del Daily Mail de Inglaterra, Sydney Morning Herald, US Journal of Law, así como la dirección de International Press Service para impartir de forma voluntaria meditación y cursos de respiración para mejorar la calidad de vida de las personas, eliminar el estrés y devolver el equilibrio psicofísico. Durante su trayectoria como periodista entrevistó a personajes como la reina Isabel de Inglaterra, las princesas Diana y Sarah, el expresidente de Estados Unidos George Bush y Nelson Mandela, entre otros. En su nueva etapa ha enseñado los beneficios de la meditación a famosos políticos ejecutivos de importantes empresas y entidades financieras. La disertante es en la actualidad coordinadora general del Arte de Vivir en Latinoamérica y España. El Arte de Vivir es una ONG humanitaria, educativa y sin fines de lucro, con rango de consultora en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Su trabajo en más de 160 países está enfocado en el manejo del estrés y en las iniciativas de servicio para el bienestar de la comunidad. Entre otros difunde la paz en distintas comunidades a través de distintos proyectos humanitarios que incluyen alivio en zonas de desastres naturales, resolución de conflictos, proyectos de desarrollo sustentable, empoderamiento de la mujer, rehabilitación de personas privadas de su libertad y programas educativos. Agradecemos la invitación. ¡Gracias!